Y da la alegría, alegría a mi corazón Las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya Gol a Cerro Porteño, va el pelotazo para Nani Pica y no llega el arquero que choca Ahí está, lo tira Nani, ¡GOOOOOOOL! 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 Gol de Cerro Porteño, lo hizo Nani aprovechando la equivocación Compartir, le queda el gol, lo tiene, ahí está, hasta el fondo Se encerró, centro, ahí está el gol de los santos, ¡GOOOOOOOL! 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 Gol de Cerro Porteño, lo hizo Julio dos Santos de cabeza Y ahora, Turbe ¿Habilitado? Favro, la empaló para Iturbe Engancha Iturbe, ¡Qué golazo! ¡GOOOOOOOL! 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 De Cerro Porteño, tal vez en contra de Toro, en el afán ¡GOOOOOOOL! 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 De Cerro Porteño, el cuarto, Nani de penal Cerro Porteño, 4, Colo, Colo, 1 Para Torres La aguanta y gira muy bien y turba, ahí está, ahí está, ahí está ¡GOOOOOOOL! 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 Que es Sergio Porteño, el maravilloso Itur Sergio Porteño 5, Colo Colo 2 Mueve la sierra, me caí en otro Y caña, alegría, alegría en mi corazón Que es Sergio Porteño, el Paraguay Nani se tomó un tiempo y definió Ser Raúl Ocachira Cielo, la solución Nani sin Dios, pasan dos años, yo sigo con vos Llevo en el alma una concesión Que es ganar la libertad hoy Que vengo a ver Y no te puedo dejar de querer Muchos poderlos contigo aparecen Al lado de esta linchada también Pero recuerda Esto es eterno y vos lo sabés Tu camiseta es mi segunda piel Y hasta la muerte contigo estaré Así es, la cuarta en Colo 4 El tiro libre le va a ejecutar a Fabro Suspenso en Santiago de Chile Va Fabro ¡Gol! 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 De Cerro Porteño El mejor de la noche Es Fabro Da vuelta a la historia Cerro Porteño En un partido épico En Santiago de Chile No lo pueden creer los simpatizantes de Colo Colo Fabro La hizo viajar a un ángulo Imposible para Prieto Magnífica noche de Fabro Cerro Porteño Gana Y se clasifica a octavo de final Memorable gol de Fabro Colo Colo 2 Cerro Porteño 3 ¡Excelente Fabro! Dos Santos Vamos a ver si se transporta A esa frialdad única que tiene Penal para Cerro Dos Santos ¡Va a tiro! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Dos Santos! ¡Gol gana una cero Darío! ¡Excelente la ejecución! ¡Esperó que se moviera Orión! Que se jugó al lado izquierdo Y él le colocó junto al palo derecho ¡Impecable! No hay violencia Hay técnica Calidad Cerro empieza ganando la tanda ¡Corre Fabro! ¡Tiro! ¡Golazo! ¡Golazo de Fabro! ¡Dos a uno gana Cerro Darío! Los tres ejecutantes lo hicieron en el mismo lugar También Fabro esperó que se moviera Orión Hacia la izquierda Y terminó en el fondo por la derecha Orión agazapado sobre la línea ¡Corre Nani! ¡Tiroooool! ¡Gol! Excelente remate de Nani Esta vez la tiró Sobre el sector izquierdo Se fue bien Orión Pero la pelota raudamente Arras del piso Se mete al fondo del arco ¡Vamos Lucho! ¡Autoriza Oscar Julián Ruiz! ¡Tiro Lucho! ¡Golazo! Esta vez lo hace fuerte Al medio se fue a la derecha Orión que sigue protestando Y bueno Vamos a ver que ocurre Cuarto penal Convertido por ser Roncailia Vamos Barreto Barreto Roncailia Tiró ¡Barreto! 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 Cerro cerca de los cuartos De final Darío Prepara tu garganta Cerro a cuartos Cerro a cuartos Cerro a cuartos ¡Corre Villarreal! ¡Gol! 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 Cerro, Cerro, Cerro Se manda Fabro Abrió para Iturbe Centro para Barreiro Freddy La bajó Fabro ¡Gol! 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 ¡Gol de Ciclón de Barreiro en Bogotá! ¡Gol de Fabro! ¡Gol de Barreiro! ¡Gol de Fabro! ¡Gol de Fabro! ¡Gol de Barreiro! ¡Gol de Fabro! ¡Gol de Fabro! Esta P perカ doce El ganso empujó, me parece, tal alto que es el ganso Benítez, empujando un error imperdonable de Villa Señor, que se equivocó, no hubo falta contra el guardabaya mexicano, y el ganso Benítez alcanzó a meter la cabecita suave, y cerro está clasificándose en la Copa Libertadores para la seguridad. Y ya verás, como se transforma el aire del lugar, y ya verás, que no necesitaremos nada más.